La Policía Nacional en su trabajo de investigación y búsqueda capturó al delincuente autor de muerte homicida, Harold José Sosa Celedón, en perjuicio de María Mercedes Quiroz Gómez, hecho ocurrido este pasado 7 de mayo en el barrio San Pedro, en la finca Tres Naciones, en el municipio de Boaco. Esto fue dado a conocer en conferencia de prensa. La Policía Nacional fue informada a través de la línea de emergencia 118 por ciudadanos identificados con iniciales ASM de la muerte de la ciudadana María Mercedes Quiroz Gómez, de 39 años de edad, que en paz descanse en barrio San Pedro, departamento de Boaco. Equipo técnico policial, conformado por oficiales de auxilio judicial, peritos de criminalística y médicos forenses, acudieron al lugar realizando entrevistas de testigo, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, ocuparon proyectiles con manchas de sangre, recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes balísticos, químicos y biológicos. Cuerpo examinado por médico forense del departamento de Boaco, determinó causa de la muerte, trauma cranial severo por impacto de bala con armas de fuego. El sujeto, Harold José Sosa Celedón, de 25 años de edad, llegó al domicilio de la ciudadana María Mercedes Quiroz Gómez y motivado por conflictos de propiedad, le realizó disparos con armas de fuego, provocándole la muerte. Delincuente cedió a la fuga. La Policía Nacional ubicó y capturó en el municipio de Muy Muy, departamento de Matagalpa, al delincuente Harold José Sosa Celedón. En allanamiento a su vivienda, se le ocupó prendas de vestir usadas por el delincuente el día sábado 7 de mayo del año 2022. Investigadores de criminalística realizaron peritajes determinando presencia de productos nitrados, pólvora, en vestimentas, dorsales y palmares del delincuente preso Harold José Sosa Celedón. Coincidencia del grupo sanguíneo de María Mercedes Quiroz Gómez con manchas de sangre reveladas en proyectiles ocupados en la escena del crimen. Testigos entrevistados reconocen al delincuente preso Harold José Sosa Celedón como autor de muerte homicida en perjuicio de María Mercedes Quiroz Gómez. Asimismo, vestimenta que usó el día que cometió el crimen. Harold José Sosa Celedón, quien tiene antecedentes delictivos de robo con intimidación, asalto. Policía Nacional continúa las investigaciones de este hecho criminal. Para Crónica TN8, les informó César Almendález.